Hasta este miércoles 17 de febrero estarán abiertas las inscripciones para la primera convocatoria de formación virtual del 2021 en el SENA, la cual comprende cinco programas técnicos y seis tecnólogos, los cuales se harán de manera virtual. Este tipo de formación está orientada a preparar a las personas para desempeñar oficios y ocupaciones requeridas por los sectores productivos y sociales, con el fin de satisfacer necesidades del nuevo talento que estén o no vinculados al mundo laboral, expresó el director general del SENA, Carlos Mario Estrada Molina. Me complace informar la apertura de la primera convocatoria de formación virtual titulada del presente año, la cual dispone de 55.600 cupos para todos los colombianos, incluso quienes residen en el exterior. Les recuerdo que todos los trámites y procesos formativos de esta invitación son 100% virtuales. También los extranjeros que viven de manera legal en el país podrán acceder. En esta oportunidad se están ofertando cinco programas técnicos que ofrecen más oportunidades en el mundo laboral actual. En esta oportunidad tenemos 17.450 cupos en cinco nuevas técnicas virtuales relacionadas con temas como microfinanzas, apoyo administrativo en salud, proyectos agropecuarios, patronaje industrial y control de calidad en confección industrial. Asimismo, contamos con 38.150 cupos en seis tecnologías, análisis y desarrollo de sistemas de información, gestión logística o de mercados, producción multimedia, negociación internacional y distribución física internacional que les permitirán encontrar empleos dignos, decentes, estables y formales, tal cual lo manifiesta reiteradamente el presidente Iván Duque Márquez, así como crear empresa y aportar al desarrollo social y económico del país. Los aspirantes que se inscriban y pasen el proceso de selección iniciarán clases el 15 de marzo a través de la plataforma virtual LMS, por lo que es fundamental contar con un dispositivo electrónico con conexión a internet para formarse. Además, los nuevos aprendices también contarán con los servicios de la aplicación móvil SENA Virtual. Hay 55.600 cupos disponibles, 17.450 en un nivel técnico y 38.150 para tecnólogos. Los interesados pueden inscribirse del 11 al 17 de febrero en www.senavirtual.edu.co. Con esta oferta entregamos oportunidades educativas de calidad y pertinentes que rompen las barreras de tiempo y espacio y llevan a los colombianos a utilizar las herramientas tecnológicas de manera productiva para la materialización de sus aspiraciones profesionales. Aprovechen esta oportunidad de formarse desde cualquier lugar del mundo. La modalidad 100% virtual ofrece múltiples beneficios, entre estos la ventaja de acceder a educación de calidad y pertinente desde cualquier lugar del mundo y poder formarse en el horario que elija el aprendiz según sus ocupaciones o zona horaria y sin importar la hora en la que decida aprender, contará con el acompañamiento y guía de un instructor.